En todos los meses siempre hay fechas especiales para celebrar, como el Día de la Mujer, el Día del Padre, el Día de los Enamorados, entre muchas otras. ¿Usted es del tipo de personas que celebra estas fechas? No. Día del Padre y la Madre, ¿sí pero Fambremis? ¿Hay eso o no? Sí, sí, sí la celebro. ¿Y siempre da regalos a...? No, no, siempre doy regalos, pero sí la celebro. Sí, normalmente sí. ¿Y recibes o da regalos? Doy regalos y recibo también, sí. Sí, claro que sí. ¿Y te gusta recibir regalos? Claro. ¿Tú celebras las fechas especiales? Sí, claro. Sí, sí la celebro. ¿Y da regalos? No, usualmente. Generalmente sí. Sí, sí, todo muy normal. Sí, se puede decir que sí. No, la verdad no. No celebramos fechas especiales porque consideramos que todos los días son especiales. ¿Fechas especiales cada rato? Sí, claro. ¿Por qué es importante hacerlo? Porque es bueno de vez en cuando recordar a las personas que uno quiere.